Música Buenas tardes, nos encontramos aquí en el caserío de Titicares cumpliendo hoy una vez más un operativo de salud integral el cual viene a realizar la misión Barrio Adentro tenemos aquí también Barrio Adentro Deportivo que también nos apoyó ¿Cuál es el Barrio Adentro? ¿En la casa? A ver, ¿cómo está la gente por aquí? ¿Cuántos ven acá? La revolución Y gracias a ustedes porque esa visita la he cogido en el alma, ¿sabes? Tanto tiempo yo he visto el mundo, hasta ahora los que vinieron a mi rancho viejo Trabajo con el Convenio Cuba-Venezuela Actualmente estamos en el sector de Titicares, en la parroquia Juan de Villegas Municipio de Uribarren ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Que estas comunidades de existida, que no tienen médicos cerca El médico vaya hacia la comunidad Y bueno, aquí estamos en una de las casas de los productores De verdad que es muy satisfecho, está muy feliz Porque de verdad el gobierno revolucionario está metido en las comunidades Bueno, la actividad hasta ahora ha parecido bastante buena Pero desearíamos que fuera más sistemática Y se acercara más a la parte de la comunidad Porque a pesar de la participación de la comunidad Desearíamos, para que dara mejor Se incorporaran más habitantes de esta zona para participar con nosotros Vine al servicio que está prestando la comuna Y me parece muy bueno Por eso le doy la bienvenida y las gracias Y estamos en la obra por aquí Y bueno, fue bastante fructífera la jornada Esperando realizar otras, así como esta En el ámbito de la Comuna Socialista Taroa Yo quiero el Che Guevara Y la revoluciona Yo quiero a Bob Marley Y la revoluciona Zapata Fidel Castro Y la revoluciona El ritmo de la Habana Y la revoluciona